La justicia es atributo de Dios, por la cual ordena todas las cosas en número, peso o medida. Es derecho, razón, equidad. Temis nos lo recuerda a la entrada de los juzgados, encarnación del orden divino, las leyes y las costumbres. Representada como una mujer imperturbable, con los ojos vendados y llevando una balanza, que se inclina para dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. La justicia es el equilibrio entre la moral y el derecho. Lo justo es siempre moral. Como decía Montesquieu, una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe ser ley porque es justa. Todo privilegio injusto implica una inmoral subversión de los valores sociales, y es que los intereses creados obstruyen la justicia. Mientras, el hombre justo rehuye complicidad en el mal, sabiendo que donde no hay justicia no puede haber solidaridad, que es armonía que emerge de la justicia y crece en razón directa de la misma. El libro de Proverbios nos indica que la justicia guarda al íntegro en su camino, mas la maldad arruina al pecador. El justo es librado de la angustia y el malo viene a ocupar su lugar. ¡Gracias!